Para los corazones sufridos Con el respaldo de Edmi Estudios Tan solo porque soy pobre me has abandonado Tan solo porque soy pobre me has abandonado Tarde me di cuenta, tenías amor interesado Tarde me di cuenta, tenías amor interesado Mi cariño pobre y noble yo te he ofrecido Mi cariño pobre y noble yo te he ofrecido Sigue tu camino, no mereces mi amor mi cariño Sigue tu camino, no mereces mi amor mi cariño Por ser pobre, te alejaste, me dejaste Ay vida, vida, así será mi suerte Vamos Rosita, eso Silvia Llevando dulzura, encanto y sentimiento Por Cajamarca y todo el Perú Aléjate de mi lado, amor mentiroso Aléjate de mi lado, amor mentiroso Ya no quiero verte, amor malo y vanidoso Ya no quiero verte, amor malo y vanidoso Ya seguiré mi camino siendo yo misma Encontraré un cariñito que a mí me quiera Amores, hay como las flores Ya llegará un bondadoso, amoroso corazón Ya lo verás, ya lo verás Ya seguiré mi camino siendo yo misma Encontraré un cariñito que a mí me quiera Y a seguiré mi camino siendo yo misma Encontraré un cariñito que a mí me quiera Así bailamos, así gozamos Al estilo de tus dulces princesitas de Bamba Marca Rosita y Silvia ¡Qué bonitas! Y siempre por Chota Aladino Gaviria Mi buen amigo de toda la vida Así nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!